Los dejaron. Ser más lindas. Alto Palermo. Pasión de mujeres. Los planos de vivienda. ¿Qué querés decir, nena? Tal vez tenemos que ponerlo con jabón. Tipo, que te estás reconfundiendo. Tipo, ¿no sabe todo el mundo? ¿Qué es lo que sabe todo el mundo? ¿Que su mamá no? ¡Basta, chicas! Ahora no, no puedo más. Se me paraste la cabeza. Ay, nada, tía amiga. Perdona, pero tenés que remontar. Sí. La verdad que acá parece que hay enfermos no separados. Estos no saben lo que es. No saben lo que siente. Mi vieja me llame a cada rato al teléfono. Taca, taca. Todo el día en el teléfono. Las milas se acaban de ir afuera. Las caritas detentos de rechazadas. Yo no tengo que hacer. No hay una mujer. 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 Año, no hay una mujer. No hay una mujer. Año, tía. Abba. 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 Estoy vendida con el mundo. Me hizo así. Me puedo cambiar. No se me dio sin mis letras. Vivir un gol y no se me da. Escociamos el cuerpo de los dos, es mi Navidad Esta vez que mi dolor va a terminar Con este que la fiesta terminó Perdidos en el cumpleaños del amor Y dicen las hojas del libro que más se oyó Esta vez el extravo se está con él No importa el mundo, me insistí, no puedo cambiar Siempre me han sido y seca y tu amor, tu enfermedad Escociamos el cumpleaños del amor, es mi Navidad Esta vez el dolor va a terminar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!